Sí, Abreu, ¿qué tal? Bienvenido. Ya, muchísimas gracias te doy como dominicano. Yo no vivo en mi país, pero te doy muchísimas gracias por interesarte en el tema de nosotros, que es un tema bastante complejo, bastante complejo porque siendo nosotros uno de los países más prósperos en Latinoamérica, estamos pegados del país que es más pobre casi a nivel mundial. Creo que quizás un solo país hay por debajo de Haití, en el mundo, en la pobreza. Entonces, yo creo que Haití en estos momentos está, diría yo, en su mejor momento, porque de la ceniza puede resurgir o resurge la BFNI, ¿verdad? De la ceniza resurge. Entonces, Haití siempre ha sido gobernado por una clase empresarial y política que ha abusado totalmente del pueblo haitiano, totalmente ha abusado del pueblo haitiano. Le roban, le sacan los beneficios, maltratan a su gente, no le dan servicio todo el tiempo. Hoy, las bandas, de un lado, ese es el reflejo. Cuando tú no tienes nada que perder, tú recurres a la violencia. Cuando no te queda más nada que hacer, ¿qué tú haces? Recurre a la violencia. Y eso es lo que pasa con Haití, con los haitianos. Ya no encuentran qué hacer. Ya le han robado tanto que lo que quedan ahí decide recurrir a la violencia. Para mí, Barbecue es un líder político, es un líder haitiano. Para mí, Guifili es un líder haitiano. Lo que pasa es que es un líder del pueblo, es un líder de abajo, no es un empresario, no es una gente que tenga dinero. Entonces, por eso no quieren dejar que ellos hagan su revolución. Haití se ha mantenido revolución desde que empezó. Empezó matando todo aquel que era blanco y mulato. Todo aquel que era mitad haitiano y mitad francés lo mataban. Así empezó Haití. Esa es su historia. Hoy en día, Haití vive esa convulsión, por lo que ya antes le dije, que los políticos, los empresarios ricos, se llevan todo lo que tienen, la saquean, pero no le devuelven nada. Los haitianos cruzan a República Dominicana y yo como dominicano no me importa mientras pasa el legal. El problema es cuando pasan ilegal. No hay control, no hay registro. Muchos haitianos matan dominicanos y regresan a su país y nadie más sabe de ellos nunca más. En tiempo atrás, hace alguno, un año, hace un año, unos haitianos mataron una familia de un general de República Dominicana. Todavía hoy en día, siendo él un general, aunque retirado, pero con toda la inteligencia que tienen y no saben quiénes fueron. A diario eso se ve y la prensa dominicana intenta esconderla. Intenta esconder eso, intenta no que eso no flote a la luz para que el dominicano nunca se alce con el haitiano. Pero eso viene desde nuestros políticos. En los políticos que tenemos desde Balaguer, Balaguer, desde Leónel hacia acá, tuvimos Leónel cuatro años. Al ser un político de izquierda. Este socialismo que hay ahora mismo, que quiere romper la frontera. Claro, ellos quieren romper la frontera para poder ganar más. Porque si vamos a suponer República Dominicana, entran muchos haitianos y muchos dominicanos salen hacia Estados Unidos. Los haitianos no van a pelear por República Dominicana porque no le importa. Ese no es su país. Usted pelea por su país de origen. Cuando usted está viviendo en otro país, lo único que usted dice es que esta no es mi tierra. El día que se ponga mala, me voy. Entonces, por eso, los haitianos, estos socialistas permiten que las fronteras se abran. Para ello, entonces, delinquir o para ello aprovecharse del pueblo a sus anchos. Estamos viviendo nosotros los dominicanos la mayor invasión de nuestra historia. La mayor invasión de nuestra historia. Porque la primera vez cuando nos independizamos no eran tantos haitianos. Hoy ya nosotros tenemos alrededor de cuatro millones de haitianos, entre legales e ilegales, en República Dominicana. Y eso, algún día, nosotros los dominicanos, nos va a pesar. Hoy no está pesando, pero todavía tenemos el control de nuestras autoridades. Ahora, una pregunta, porque aquí veo que nos pone a Neudi Polanco, pero hablen de la parte espiritual de los haitianos. También es algo que ha marcado a los haitianos. Que mucha gente comenta que ellos, su religión, no tiene nada que ver con la dominicana. La religión del haitiano es el bulú. Pratica lo que es el gagá, la santería. República Dominicana es católica y cristiana. Ya hoy en día más cristiana que católica. Pero Haití entiende que si él está progresando. Si un haitiano está progresando, el otro le hace brujería para que él deje de progresar. Pero entonces no hace brujería para él progresar, sino para que el otro no progrese. Sino para que el otro no progrese. El gagá es un culto al diablo totalmente. Se comen niños, sacrifican niños, beben sangre. Y en República Dominicana eso nada más se ve cuando hay asentamiento de haitianos. En esos asentamientos tú ves ese tipo de... Claro, ahí no matan niños porque en República Dominicana sería bien penado. Pero en Haití tú encuentras eso totalmente natural. Ahora mismo hacen caravanas de gagá con machete en las calles. Un desorden magistral. Mucha invasión, pone Zagiri. Te lo narra. Hoy es sábado santo, ayer... Bueno, esta semana entera. Donde quiera que haya asentamiento haitiano, hacen gagá. Donde quiera que haya asentamiento haitiano, hacen gagá. A ver, a ver, cuéntame un poco de eso. A ver cómo es eso. Eso es una fiesta de invocación al diablo, directamente al diablo. No es como un culto normal, no. Invocan directamente al diablo. Se levantan a las cinco de la mañana. Cogen gallina prieta. Cogen perro prieto. Cogen animales negros. Así lo matan. Se beben la sangre. Se beben la sangre. Invocan lo que es unos demonios que ellos le llaman loa. Loa. Son demonios. Invocan al varón del cementerio. Invocan a... A... A diferentes espíritus del diablo. Penícola de terror es eso. Exacto, exacto. Eso es algo que el que... Usted va ahí y eso le da grima. Entonces se le paran los pelos. De las cosas que usted ve ahí. De las cosas que usted ve ahí. Se montan. Violan mujeres. Hacen de todo en eso gagá. Eso no. Eso nunca... Yo creo que entre Haití y República Dominicana eso nunca va a haber ahí una comunión. No tiene nada que ver un país con otro. El idioma es totalmente diferente. Totalmente diferente. Más, ni siquiera palabras similares tenemos. Ni siquiera palabras similares tenemos. El idioma es muy diferente. La cultura es muy diferente. El Haití está centrado en el 80, en los 80, para allá. Y la prosperidad de República Dominicana es de casi... No de primer mundo, pero la cultura o la... No la cultura. La cultura occidental que tiene la República Dominicana, todo es más. Exacto, exacto. Con nuestra cultura. No, en los países hispanoamérica, hispanoamericanos. Pero Haití es más bien un país africano. No se sentiría más como yendo para allá. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Un país totalmente africano. Es un desastre totalmente. Yo creo que dentro de algunos 15 o 20 años o nosotros perdemos toda la potestad de la isla o República Dominicana se armará una guerra. Tienes, mira, te pone, imagínate si las mujeres haitianas parieran 32.000 en un año. Nosotros los dominicanos en 5 años vamos a ser mucho menos que ellos, porque ellas se multiplican como si fueran ratas. Una mujer haitiana tiene... Vamos a poner una mujer haitiana con 30 años, tiene 4 o 5 muchachos. Una dominicana con 30 años todavía está estudiando. Todavía está estudiando. Entonces ya es la propulsión y ya usted sabe. Sí, es así. Es un desastre. Yo creo que... Yo creo que hace cuatro años nosotros le dimos una oportunidad sacando del poder a unos corruptos, a unos corruptos que se robaban todo el dinero del pueblo. Y permitieron muchísimo de esto... Permitieron que muchos haitianos, no cumpliendo las leyes dominicanas, permitieron que muchos haitianos entraran a la República Dominicana. Hace cuatro años el pueblo se tiró a la calle y sacamos a esos delincuentes. Hoy en día, a los que pusimos, han seguido haciendo lo mismo. Yo le doy un consejo al pueblo dominicano. En estas elecciones que vienen, no votemos ni por el que está, ni por lo que estábamos. Hay que seguir buscando a alguien más para adelante que pueda, que pueda hacer algo por nuestro país. Muy bien, Abreu. Me quedan diez minutos de programa. Tengo una persona para ir cerrando con él. Me ha gustado tu intervención, hablando de todos estos temas de los haitianos, de lo que hacen, que realmente, de verdad, había escuchado algo, pero todo eso es lo que hacen más en la Semana Santa. Un sacrilegio, creo que es para toda persona creyente, cristiana, católica. Es horrible, ¿no? Si quieres ir cerrando y diciendo algo, algo positivo. Dime algo, algo positivo. Déjeme decirle algo y después le digo otra cosa. Un haitiano, cuando un niño nace, llora. Cuando una persona se muere, ríe. Hace una fiesta. Para que entienda, para que entendamos los dominicanos, que para la para la haitiano, la vida es una maldición. Es una maldición. Les exhoro a mis a mis compatriotas que en estas próximas elecciones no votemos ni por el que está, ni por ni por lo que estaban. Tenemos una opción ahí que es roca para allá. En la casilla 32 es la única opción viable que podemos ver para ver si podemos solucionar. ¿Por qué? ¿Por qué ese señor es la única razón? ¿Por qué crees que puede solucionar estos problemas? Porque él no se alió a ninguno de los partidos tradicionales. Y todos le han hecho oferta. Y estoy seguro de que le han hecho oferta, aunque no he estado con él, porque desde que los partidos tradicionales ven una fuerza nueva, lo afilian a su partido. Le ofrecen cargo, le ofrecen dinero y ellos se alían. Este señor decidió no ir, no aliarse a los partidos tradicionales. Y está apoyado por una persona que para mí, para mí, ha sido uno de los mayores defensores de la República Dominicana, el general Trujillo. Fue un dictador. Tienes luces, tienes sombras. Pero cuando Trujillo fue presidente, el peso dominicano estaba a la par con el dólar. Y nuestra República Dominicana era totalmente segura, totalmente limpia, no se robaba. Usted podía dormir con la puerta abierta de su casa y no se le vendía nada. Claro, al final estuvo mal. Fue un dictador, no apoyamos la dictadura, aunque para esta época ya es muy difícil instalar una dictadura. Pero hay un nieto de él, un nieto de él, que es el presidente del partido de Roque. Y a ese señor le han bloqueado por toda parte. Lo han bloqueado para que él no pueda presentarse como apirante. Yo creo que entre ellos harán un buen trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, Abreu, por tu participación. Y te emplazo para próximos directos también. Gracias, gracias. Hace un poquito más de estos haitianos, de las cosas que hacen. Felicidades. Que Dios bendiga, República Dominicana. Saludos, amigos. Muchas gracias.